Dos tipos de palettes, una misma misión. La imparable fuerza de la globalización tras la segunda guerra mundial nos dejó el legado de las dos medidas de palettes más utilizadas en nuestros días. Los inicios de la globalización provocaron que la diversidad de tamaños en los palettes fabricados alrededor del mundo dieran paso a una estandarización de sus dimensiones. Este cambio tuvo como propósito agilizar y optimizar el intercambio de productos entre continentes y naciones. El Euro Palette, como su nombre nos indica, es el palette que se comenzó a utilizar en Europa, con unas dimensiones de 1200 x 800 milímetros. Estas dimensiones no son casuales, se diseñaron pensando en transportar mercancías en tren, pues el ancho de los vagones europeos era de 2400 milímetros, dando así mayor eficacia a la hora de optimizar los espacios de carga y descarga, condición que se aprovechó enormemente durante la segunda guerra mundial para transportar mercancías militares. Hoy día el Euro Palette está regulado por la norma europea 13698 y estas deben ser sus dimensiones. Por otro lado está el palette americano, universal o también conocido como isopalette porque está regulado por la norma ISO 3676 con estas dimensiones. Este se utilizaba en el continente americano y se extendió más por todo el mundo. Tenía unas medidas de 1200 x 1000 milímetros que lo ha sido ideal para manipular y distribuir mercancía y adaptarlo a necesidades de almacenamiento y transporte de esa parte del planeta. Lo curioso de estos dos diseños es que a pesar de surgir en distintas partes del planeta, ambos nos permiten apilar mercancías en unas medidas que se conocen como unidad de carga eficiente, reguladas también por la norma ISO 3394 que son múltiplos y submúltiplos de 200, 300, 400 y 600 milímetros, que nos permiten generar una gran cantidad de distribuciones de cajas que pueden ser apiladas y combinadas en ambos tipos de palettes. Y así fue como se aceleró el comercio mundial, pero esto es sólo el comienzo. ¿Te has preguntado qué materiales han revolucionado la industria de los palettes? Si quieres saber más, dímelo en comentarios. Hasta la próxima.